Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en La Plata, señores, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Ayer fue el Día de La Plata, ¿no? ¿El Día de la Ciudad fue ayer? No. Antes de ayer. Ah, muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, naufragué. ¿Cómo? Acabo de naufragar. ¿Qué debo hacer? Qué suerte que me mandaste una postal de la isla. Bueno, acá tenemos instrucciones para naufragar. Hay que recordar la importancia de conocer siempre la ubicación de los dispositivos de flotación personal. Sí, ¿a qué se refiere? Salva vidas, globos, artículos de los cuales usted se puede agarrar para no hundirse. Pero lo tiene que tener en la embarcación. Sí, lo primero que hace es recorrer la embarcación. Sí, claro. Un momento, aquí está el salva vidas, acá tal cosa, acá tal otra. Acá hay un gomón. Sí, claro. Por ejemplo, en el bar, por ahí hay bolas de frailes. Sí. Ya se sabe que... Flotan. Flotan. Sí. ¿Que había un cargamento de bolas de frailes en el barco? Sí, sí, salva agarrándose de las bolas de frailes. Pero, vamos directamente. A ver. Cuando el hundimiento de la nave sea inminente... Sí, sí. Usted ya está seguro de que van a fragar la nave. Sí. ¿Cómo lo calcula eso? Claro, atención. Sí. Les habla el capitán de la nave. Uy, este lo conozco de otro viaje. Estamos perdiendo líneas de flotación. ¿Líneas de flotación? Se está hundiendo, eso que dice. En forma gradual y constante. Se está hundiendo. Los mantendré informados dentro de un rato. Chau. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí cuando oiga eso, no tiene que entrar en pánico. Bueno. Usted dice, ¡ay, ay! Socorro, moriremos todos. Y se tira el agua, chau. Es lo peor que puede ser. No, no, pero si usted está, por ejemplo, disfrutando de un espectáculo... ¿Veo que en los cruceros hay espectáculos? Sí, sí, sí. Está un espectáculo de Gabriel Rolón, por ejemplo. Ah, qué bueno. Y... ¿Y qué canta? Primero hay que saber... ¿Cómo? Se le escucha la voz. ¿Y usted quiere permanecer en el espectáculo? Claro. ¿O corta? Él sigue. Primero hay que saber sufrir. Sí. Después amar, después vivir. Después amar... ¿Qué? Sin sentimiento. Sí. Muy bien. Eres un naranjo y un flor. Cenizas para de un amor. Que se escaparon con el viento. ¿Cómo? ¿Con el viento? Canta muy garrón. Sí. Alguien dice que se escaparon en el viento. Sí. En el tiempo. En el tiempo, no. Con el viento. Es con el viento. Claro, no en el viento. Bueno, no importa. ¿Y entonces qué? Estamos viendo el espectáculo de Rolón. No, claro. Y aparece el capitán. Y llama al capitán. Y que del espectáculo debe... Atención. Atención. Eh... Las novedades no son buenas. ¡Aaah! Eh, espere. No, hay que mantener la calma. Ah. El pronóstico no es aletador. Ah, qué me importa. Mantengo la calma. No, bueno. No. Las perspectivas no son las mejores. Dice siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Es un anuncio... Le daré más precisiones en un rato. Chau. Bueno, muy bien. Acá dice que casi todo el mundo entra en pánico. Sí. Por desgracia, el pánico en un crucero es algo que puede poner en peligro a todo el mundo debido a la cantidad de personas involucradas. Eh... Esto puede llevar a la gente a empujar y golpear. Sí. El pánico, ¿qué hace? Cuando... Yo cuando... Claro, claro. Reempujo. Empuja, se enceguece. Claro, se enceguece. ¡Ay, ay! No, no piensa que nos tenemos que organizar para evacuar. Eh... Sí. Por favor, calma. Nada más. Una sola palabra le tengo que decir. Bueno, las mujeres y los niños primero, por favor. Corrase, señor, porque usted no es ni mujer ni niño. Bueno, hay que tener en cuenta que la reacción opuesta al pánico... La tranquilidad. La tranquilidad. Claro. Ah, no, pero hay otra que no es ninguna de las dos, que es paralizarse de miedo. Sí. Ah, sí. El miedo lo paraliza, entonces usted ni entra en pánico siquiera. Claro, claro. No, se queda ahí como una bolsa. Bueno, pero... Roberto, vamos que se está hundiendo en la nave. Vamos, vamos, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Eh... Para eso hay que sacudirlo. Sí. Al que estar... A la persona que se queda paralizado de miedo, lo sacude bien sacudido. No, bueno, no sé si bien sacudido, pero... Eh... Dice... Preste atención a la señal de evacuación. Esta señal... Atención, eh. ¿Cuál es la señal, por favor? Cuidado. Son siete toques de corneta corto. ¡Ey! Se pasó. Y uno largo. ¿Fueron siete? Sí, fueron siete. Hay que evacuar. Pero ¿y por qué no dice directamente eso? Siete son muchos. Es mucho, ya. Al tercero se hundió. Es una convención de hace 100 años. ¿La quieren que la cambie ahora? ¿Cuando se está uniendo el barco? Vamos a tocar otra vez. Evacué rápido. Un momentito. Después. Póngase el dispositivo de flotación personal. Eh... Salva vidas. Si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional, hágalo. Sí. ¿Qué pancho? Lo que recomiendo, comida y bebida. Pero no puede cargar todo, eh... ¿Cómo se pone los...? Eh... Un siluato. ¿Para qué? Bueno, para hacerse... En la noche usted se cayó al agua. Sí, ah... Eh... ¿Quiere que lo rescate? Toca pito. Bueno, pero... Toca pito que te amo. Ahora, si todos van a estar tocando el pito, porque son tres mil pasajeros, tres mil tripulantes... Es un escándalo. Ya, salió usted con un paté y dice atención que toquen diabolos. Atención, la gente que anda con silbatos, eh... Si nos podemos organizar. Están sonando todos los silbatos a la vez. Muy bien. Dice... Los expertos recomiendan que para estar preparado, eh... Eh... Se necesitan los siguientes... Eh... ¿Elementos? Elementos, cuchillo. ¿Cuchillo? Sí. El silbato colgando. Eso, lo que dijo usted. Claro. Un par de guantes de cuero en el bolsillo de atrás. ¿Guantos de cuero? ¿Cuántos de cuero? Por lo que... Qué sé yo, me gustan. Bueno. Pero... También una pequeña mochila o bolsa para equipo. O bolsa para equipo. Con tiras para colgar al hombro, preparada como para llevar en caso de un naufragio. Esta... ¿Cuál? Esta deberá contener un recipiente hermético lleno de agua. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pas agua quiere? Y no por si es que el naufraga tiene... Una linterna de cinco pilas, una frazada, ropa con manga larga, una camisa, un suéter, medias. No, es demasiado. La de suyas, ¿eh? Es más de todo lo que llevó. Nadar por... Tengo ojos para el sol. Pero escúcheme, nadar con la frazada es una cosa... Se llena de agua la frazada, se hunde. Se hace difícil, ¿eh? Si se tiene tiempo, se debe usar todo equipo a prueba de agua. Como casco, chaqueta, guantes. Si hay un maletín o paquete de supervivencia y el tiempo lo permite, ¿qué tal? Sí. La balsa salva vidas. Bueno, sí, la balsa es lo principal porque viene equipado con un doble fondo, con todo eso. Atención. Ahí habla el capitán. Ya están preparadas. El crucero cuenta con balsas. Con balsas. Están en cada punta del barco. Hay cuatro balsas. Pero somos tres mil pasajeros. Pero tenemos tres mil pares de guantes para cada uno. Cargaron los guantes y no pusieron las balsas. Acá dice, sí, hay que seguir órdenes. Este puede ser el paso más importante. El capitán tiene que hacer todo lo que dice el capitán. Yo no hago nada hasta que... Sí, es verticalismo. El capitán lo que dice es palabra sagrada. Quédense quietos en sus lugares hasta que yo les dé la orden. Quietos, quietos. Quietos en sus lugares. No corran, no corran, hasta que yo les dé la orden. Corra. Pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tiene que ser más preciso el capitán. La gente está corriendo. Si no puede oír o entender las instrucciones. Por ejemplo, porque no es idioma. No, lo tiene que... Por ejemplo, usted está en un barco japonés. Ah, uh. Y el capitán empieza a decirle cosas en japonés. Hay traductores, hay intérpretes. Claro. Bueno, trate de que alguien le traduzca. Hay intérpretes en todas las áreas. Que hace el capitán. ¿Habla en japonés? ¿Qué dice? Está rezando. Espere que ahora va... Es del interior de Japón, ¿no? No andas a hablar. No, no. No, dice... Dice el capitán decir... Eh, neuflagio. Viene. Nuflagio viene, seguro. Dice. Dice. Sí. ¡Complete! No, no complemento. Pregunta, pregunta algo. Pregunta. ¿Qué está pasando? Miedo yo adentro, acá. Eh, capitán. ¿Qué? ¿Pasando qué? Miedo tiene... Él. Corran, dice. Bueno, si no puede entender, entonces, embrómese. Y concéntrese en escapar a través de la ruta más rápida. No la más corta. Bueno, puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Sí. De ser posible. No tome el ascensor. No. ¿Qué ascensor? Sí. Muchas veces se corta... Que para hundir se va a parar. Se corta la luz. Entonces ya no anda el ascensor, queda encerrado. Claro. Dice, el último lugar donde usted querrá estar cuando un barco se hunde, es en el ascensor. Sí. Así que no se suba. Eh, hay que tener mucho cuidado con... Al tirarse del barco al agua. Sí. No caer arriba de un objeto flotante. No. Por ejemplo, una cama de clavos. ¿Por qué va a estar una cama de clavos? Por ahí había un faquil en los números, veo que hay. No, señor. Quedó la cama de clavos flotando, usted se tira y queda ensartado ahí como churrasco de croto. No, lo que sucede es que hay gente desesperada que se arroja desde las cubiertas superiores y no considera que hay camarotes que tienen balcones y caen sobre los balcones donde hay parejas que están tomando un bermud. Y después se tienen que tirar otra vez. Sí. ¿Quién va a estar tomando un bermud, señor? Sí, sí, bueno, el último bermud. Está hundiendo el barco. El último bermud. Encontrar un bote de salvavidas. Sí. Eh, en caso de estar mojado, usted corre el riesgo de sufrir hipotermia. Sí, claro, claro. Bueno. Y siempre es un poco mejor que ahogarse. Si los botes de salvavidas ya están desplegados, hay que saltar en ellos, siguiendo las instrucciones del capitán. Atención, prepárense todos en la borda del barco. Cuando les dé la orden... Lo bueno es que es preciso el capitán. Cuando les dé la orden van a saltar. No olviden los guantes. Sí. ¿Qué bote? ¿Cómo sabemos el bote, el número que nos toca? Venga, traten de saltar lo más cerca posible de los botes. Salten. Pero no. Es muy chico el bote. La gente está cayendo al agua. No hay ningún bote. Una sola persona cayó arriba del bote. Qué puntería. Bueno, si no hay botes, bueno, entonces no salten. Traten de encontrar un anillo salvavidas. Sí. Un anillo. No. Se lo ponen el dedo y se queda colgando el dedo. ¿Pero cómo? ¿Dónde viene un anillo salvavidas? Un salvavidas, señor. Se refiere a salvavidas tradicionales. Claro, al tradicional. Bueno, puede que tenga que saltar y puede que no. Si decide saltar, siempre hay que mirar primero alrededor. Sí. Porque tiene que tener cuidado con la hélice del barco. Ah, claro. Eso es terrible. La hélice te agarra que ya se ha hecho un licuado. Sí. Y después se ahoga. Las dos cosas le pasan. Bueno, ya no importa. Claro, claro. Ya lo que venga después. Dice, para abandonar el barco hay que esperar que se detenga. ¿Cómo que se detenga? Claro, en la marcha. No se detiene el barco. Va para abajo. Yo creo que de pronto cae de golpe, ¿eh? Sí, sí. Se va poniendo como de punta. Y después, mirado que ahí me dijeron que te chupas. Sí, claro. Claro, si usted se tira el agua ahí, se va con el barco también. Y la experiencia en el Pacífico ha demostrado que es más ventajoso no sacarse los zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es mejor. Así no sale caminando la isla. Ajá. Así que... Porque usted si va a una isla desierta, por ejemplo... Sí. Mejor está alcanzado. Sí, bueno, señor, pero... Ahora, si uno ya está descalzo en el barco, ¿tiene que ir a buscar los zapatos y ponérselo? Mientras está por hundirse. No lo sé. Sí. Sí, puede ser. Y bueno, entonces tiene que dar... ¿Y si no te avisan? ¿De qué? Que se está hundiendo el barco. ¿Usted considera que eso es una política del barco? No, pero... El barco lo niega. Habla el capitán y dice que está todo tranquilo. Pero estamos viendo que está entrando agua en todos los camarotes. Y bueno, pero a ver... Están todos invitados a la sala de piscinas. Ayer era el comedor. Sí, pero el comedor está todo flotando. Están... Mire, mire lo que es esto. Las bananas flotando, las frutas. No, señor. ¿Qué es esto? Nada, nada. Soy yo. Supervivencia en la mar significa aprovechar al máximo lo disponible. Cualquier objeto sirve para salvarse. Sí, sí. ¿Qué? Un tronco. Busquen objetos en el océano. Ahora, ¿cuándo se le descompone el parlante? Porque se hundió todo, pero el parlante es lo único que funciona. Busquen objetos en el océano. Cualquiera puede servir. Buenas tardes, capitán. Usted va a ser el objeto. Capitán, mire, aquí estoy con mi señora esposa. Sí. Y nosotros quisiéramos ver qué posibilidades hay, no es cierto, de... Decide rápido, Roberto, por favor. De interrumpir este, vamos, que no tenga lugar este naufragio. ¿Cómo? Acá, si lo hace, no sé si con esto alcanzará. Los ahorros de una vida, capitán. 1.200 dólares. Voy a aceptar... ¿Qué le parece? Pero no lo diga por el parlante. Olvídese del naufragio y chao. No lo diga por el parlante, está la gente ahogándose. Listo, lo digo clave, acepto. Muy bien, entonces voy a hacer las medidas necesarias para que el barco vuelva a estar a flote. No es que nos salvamos nosotros. No, no, nosotros queríamos salvarnos nosotros solos. O sea, no nos interesan los otros pasajeros. Claro, nos tiene que dar una lancha. Una lancha, una Chris Craft. Una lancha, nosotros dos solos. Como todos fuera de boda. Y nos vamos, después los demás, bueno... Igual, y se hizo el mes espudo. ¿Cierto? Cada uno, etcétera. Sí. Esto es una meritocracia, cada uno... Sí. La única lancha que queda es la del capitán, la mía. No tengo ningún problema compartirla. Bueno, el capitán no es el que se tiene que hundir con el barco, capitán. Pero no dice, usted se tiene que hundir con el barco. Claro. La lancha la tiene que dar a mi marido, que... Claro. Roberto, ¿te dormís? Decirle directamente. Es mentira, es mentira. Nadie se hunde con el barco. Siempre tenemos una lancha a último momento para irnos. Es un canalla. Yo no había escuchado eso. Yo si hubiera sabido eso, no me subo a Tebal. Sí, no, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí. Se está hundiendo, la lancha está... Bueno, vamos. Así que... Subamos, subamos de una vez. Subámonos. ¿Dónde está la lancha? La lancha es plegable. Está en este maletín. ¿Ah, la tiene doblada? Sí. A ver, hágala. Ahí se está desplegando. Ah, bueno. No parecía. Queda perfectamente inflada. Recuerdo de Constantinople. Sí. Hermosa. Y como podrán ver, el motor fuera de borda también. ¿Es este? Sí. Y si abren la cajuela, que está ahí adelante del manubrio... ¿Manubrio? ¿Manubrio tiene una lancha con manubrio? Es una bicicleta. Es una bicicleta, señor. Es del lago de Palermo esta. Si abren la guantera van a encontrar guantes para cada uno. Sí, no lo querés. Había más de 3.000, ¿viste que te dije? Sí, viste. Me anda chico este guante. Bueno, no importa ahora, Roberto. Yo mirá el de la mano derecha, que es grande, y el de la mano izquierda es muy chico. No importa. Es un detalle. El único problema es que solamente es para una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Se dijo que la podíamos compartir, la lancha. Sí, yo puedo compartirla. Es el capitán más una persona. Así que hay que decidir si viene la señora o el señor. ¿La señora o el señor? Bueno, Roberto. Bueno, en este momento es cuando hay que tomar una decisión heroica. Y yo lo que haría, claro. Vos no, no, vos no. Los hombres se ven en estas circunstancias. Sí, más bien no se ven, se va a hundir. Eh, eh, ve lo que tengo en la mano. Sí, no me gusta nada. No, no, en la otra. Bueno, señor. Es un revólver. Lo traía porque sabía que este momento iba a llegar. Así que... ¿Te vas a suicidar? No. ¿Eh? ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Momento que estoy pensando. ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Algo contra mí? Capitán. Podría ser. ¿Qué? Podría ser nuestra oportunidad. ¿Pero usted? ¿El cómplice de quién? Momento, el revuelve lo tengo yo. ¿Usted está con el marido o conmigo? ¿No te sientes mareado, Roberto? Sí, como si, como si me hubiera andado con el vermú que estaba tomando. ¿Qué es esa risa sardónica? Te envenenamos. ¿Qué es mí? Estoy loca de amor por el capitán parlante. Desde que subieron al puerto, me enamoré de esta señora. Y tuvimos varias noches de amor furtivo. Sí. Algunos en la cabina. No puedo, no puedo hablar. Me tiré al agua. Es el final. Bueno, capitán. Agradezco que haya cumplido el capricho de los guantes. Hábleme por el parlante, pavote. Cuando le diga corra, corra hacia mí. Corra. Corra, gorda. ¿Qué me dijo? Corra. ¡Ah! Pero si estamos en la balsa, es muy pequeña. Viserables. Pausa. Aplausos. Aplausos.